¡Suscríbete al canal! Al que no me siga, que me siga Y lo tenéis en la descripción Para enteraros también de cualquier cosita y cualquier enlace directo a vídeo Bien, vamos a continuar con la segunda parte de la historia Que creo que es aquí En la primera nos lo pasamos muy bien Escenas de CGI, nostalgia, cositas increíbles Aunque queda algún dato más que hay que hacer ahí Pero nos lo hemos pasado genial Y ahora vamos con la segunda parte de la historia Te estaba buscando, pero resulta que mi tío... ¿Tienes tiempo? Sí, genial, vamos pues, no me falles Este DLC me gusta mucho Pensaba que no me iba a gustar tanto Pero me está gustando demasiado por la historia Por las escenas CGI y demás Que están siendo Están siendo algo Increíble Se lo han trabajado Ahora entiendo por qué ha tardado tanto tiempo en sacar el DLC Pero bueno, vamos a continuar Hola, muchas gracias por tu ayuda Eres mi salvación En cuanto a mi tío y su paradero Que parece, tenemos compañía No te preocupes Solo tú puedes verme ahora mismo ¿Cómo lo hago? ¿Puede que sea magia o no? Está Trunks ahí Hablando con la Kaioshin del tiempo Tenemos problemas Ha habido otro cambio en la historia Ojo, cuidado, ¿eh? Deja que adivinen otra falla temporal, ¿no? Vale, y no solo eso Hay varios cambios muy concretos Al compañero de Trunks lo han enviado allí No puedo dejar que te enredes en esta historia Tengo planes más importantes para ti Lo siento, pero yo estaba antes Ven conmigo Chicos Por eso necesito que... ¿A dónde vas? Muy enigmático este mensaje Han habido cambios en la historia Pero nos vamos con Fu Vamos a ver cómo es el final ¿Nos querrán decir algo? Bueno, tenemos ahí a Abu Espectacular este enemigo Es una de mis sagas preferidas Mira, es que las escenas de Heid Bandai Es que son espectaculares Es que mejores que las del Dragon Ball Cácaro Son espectaculares, de verdad Tenemos ahí a nuestro bug Que nos va a dar un poquito de... De guerra A ver cómo se pone ¡Hostia! Ya no hace gracia, eh Ya no hace gracia, compañero Ya no hace gracia, compañero Tenemos ahí a Dabra ¡Hola! 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 ¡Menudo recital de golpes! ¡Compañero! ¡Hola! ¡Uh! No sé, al final será bueno Si al final será bueno ¿No me van a dejar ahí peleando? Pues sí, me van a dejar ahí peleando ¡Tenemos ahí a Dabra! Bueno, yo quiero enemigos grandes No pequeños Así que me voy a ir al pequeño Gran Bu Que nos va a dar Yo creo que una alegría bastante... Poderosa, ¿no? Por así decirlo Vamos a... Todavía no he empezado a regaste, ¿vale? Así que tranquilito Te me relajas Te me relajas Te me relajas Te me relajas, compañero ¡Cuánto me relajas! ¡Cuánto me relajas! ¡Cuánto me relajas! ¡Vamos! Tiene mucha vida, ¿eh? ¡Va por mí, pero a tope! ¡Va por mí, pero a tope, el tío! ¡Eh, me vuelvo a ver! ¡Dos contra uno! ¡Dos contra uno! Espera aquí, pequeño Pequeño, gran monstruo Algo pasa aquí, ¿eh? ¿Dónde está esta historia? Algo pasa aquí ¡Va por mí! 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 ¡Los han chetado, eh, Bandai! ¡Los personajes los habéis chetao, compañeros! ¡Les habéis metido... ¡Vida de la buena! ¡Cuando me estás cabreando! Así que... ¡Compañero! ¡Y me da! ¡Y me da el guarro! ¡A ver, un momento! ¡Y no le doy ni una! ¡Pero no le he dado ni una, eh! ¡Esto es pequeño! ¡No se le pueden hacer habilidades! ¡Me he dado la hora, tío, con el finisher! ¡Se lo iba a cortar, eh! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Esa está mía! ¡Perdón! ¡Esa está mía, eh! ¡Me gusta ir... ¡Está la cosa! ¡Mira, otra escena CGI! ¡Hala! ¡Hasta la cosa! ¡Ha faltado poco! ¡¿Quién eres tú?! ¡¿Qué tal?! ¡¿No te acuerdas de mí?! ¡Vale, pues te lo recordaré! ¡Me llamo Dispo! ¡El guerrero supersónico de las tropas del orgullo, guardianes del universo 11! ¡No te acuerdas de mí, hermanos! ¡Por favor! ¡Es un gran de placer! ¡Es un gran de placer! ¡Es un gran de placer! ¡No te acuerdas de mí! ¡Será el guerrero supersónico de las tropas del orgullo! ¡No te acuerdas de mí! ¡No te acuerdas de mí! ¡No te acuerdas de mí! A Dabra sí que le hago daño, ¿eh? A Dabra sí que le hago daño ¡No! ¡Capao! ¡Venga, Dabra! ¡Venga, Dabra! ¡Dame un Dabra, que quiero morir! ¡Dame un Dabra! ¡Te pego un puñetazo que te vas de aquí! ¡Vete, cadabra! ¡Dabra! Vale, tenemos a Bua ahí, pequeño, peleando Vale, ahora ya le puedo quitar vida, ahora ya le puedo quitar vida Es que voy a tope a por él, voy a tope a por él A tope a por él Vuestra ayuda, ¿cómo me la podéis dar? En forma de like, en forma de like me podéis dar vuestra ayuda Vuestro ki para poder derrotar a este Buu Que me está... me está mareando bastante, la verdad, ¿eh? Me está mareando bastante este Buu Vale, bien, ahora viene un enemigo, solo me faltaba... Vale, Dabra, Dabra, que ya es maligno, poseído por el espíritu maligno Vamos a ver si puedo dar calabilidad ¿What? ¡Goku! ¡Goka! ¡Goka! Pero bueno, que pelea más... Más tremenda Me pasa como a mí a romper el ki Como a mí a hacer una habilidad de ki ¿Qué tal Dabra? ¿Cómo que se ha cargado a Goku? Se ha cargado al Goku Está todo... está tremendo esto, ¿eh? ¿Goku revive, parece ser? Me da mal a la espina, ¿eh? 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 Vale, no le puedo hacer nada Vale, no lo voy a intentar alejar Lo máximo posible Se ha alejado Pequeño bucecito Bueno, eh... Pequeño bucecito Siento una energía recogida por todo mi cuerpo ¿Qué pasao? ¿Se ha escuchado algo raro? ¡La canción! ¿Qué pasao? ¿Se ha escuchado algo raro? ¡La canción! ¡Vamos! ¡Saaaate! ¡Cáate! ¡Vara contra la espina! Aquí está la espina de ronda de ronda Compañero Se va a dar, ¿eh? ¡Cuidado ahora! ¡Qué raro! A ver si le damos No le da o no Casi Que no vas a hacer ninguna habilidad, Buu. Pesadito que estás. Pero te la voy a hacer yo. Toma. Tabuu. Está la cosa que hay, gente. Vale, está la cosa que arde. Vale. Puede que le demos o puede que no. Vale, le hemos dado. Está la cosa. Otra vez. Es que no podemos entrar en más, pilar nosotros. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? No se hace más. No se hace más. No se hace más. No se hace más. Ojo, cuidado, eh. Oye, no recupero la resistencia como sea. Oye, recupero la resistencia como sea, ya. ¿Qué es lo que se hace? Por eso, lo que se hace es que el señor, no se hace. Es decir, lo que se hace es lo que se hace. A ver. A ver. Están pegándose, gente. De la baipú. Cuidado este en ACGI. ¡Hola! La canción del Ultra Instinto. Es que lo han clavado con este DLC. Lo han clavado. Gira la habilidad que hace Boo. Espectacular. Espectacular. Tremendamente espectacular. Miradlo ahí. Kame. Kamecha. Fuá. 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 Se me ponen los pelos de puta Muy bien, Bandai Dos misiones de historia que has hecho Que son tremendamente increíbles CGI, combates buenos Frenéticos Nos vamos a cazar No vas a recordar nada de esto Nos vemos en el futuro Nos vemos en el futuro Ojo, cuidado, eh Nos vemos en el futuro Menuda fuerza tenías Aunque yo he tenido una ventaja injusta Pero tú también, ¿no? Así que a la próxima sin ayuda Solo tú y yo Nada más Estoy deseando volver a luchar contra ti algún día ¡Bú! ¡Qué grande! Cómo han hecho el final Espectacular, qué grande Muchos detalles en este DLC Me parece increíble Espectacular lo que estoy viendo Y lo que están viendo mis ojos Esto sí que es un DLC en condiciones Parece que ya no tienes nada más que hacer aquí, Kakarot Vegetta, un momento ¿Cómo he ganado al monstruo? No sea ridículo Ese tipo tan raro ¿Pero qué diablos está pasando? Es extraño Es extraño Siento como si antes hubiera estado aquí Un tipo muy fuerte No estoy soñando, ¿no? Vaya, supongo que eso significa que tengo otro objetivo que cumplir Increíble Fin Increíble Increíble, increíble ¡Completado! ¡Complete! Hemos sacado Z La verdad es que lo hemos hecho bastante bien Aquí diseño 264, 266 Veremos a ver cuáles son esos diseños Si son bonitos Si no, los vamos a ver ahora mismo Vamos a ver cuál es el DLC Ya sabía yo que algo pasaba Podrías haberme informado o no Hubiera estado bien Fue difícil saber qué va a hacer en cada momento La verdad Es cierto Pero supongo que podemos decir que esta vez nos ha ayudado Aunque seguro que esa no era su intención En cualquier caso tenemos que estar preparados para cualquier cosa Supongo que no podemos convencerlo para que nos ayude siempre Eso sería imposible Y no nos ocultes nada más Cuando aparezca, tienes que contárnoslo La verdad es que Vamos a ver las capturas de pantalla Los fondos de pantalla La verdad es que el DLC este es espectacular Es increíble este DLC Miréis como lo miréis Es un DLC bastante bueno Bastante completo A mí me gusta bastante Y es un DLC que Por lo menos la historia Las misiones secundarias no las he probado Pero la historia Me ha parecido No sé dónde podremos repetirla ¿Vale? Espero que me lo podáis decir Dónde podemos repetir la historia Porque sería A lo mejor en Barsi Ir con la patrulla del tiempo ¿Puede ser? ¿Puede ser? Vamos a ver Aquí está, aquí está Aquí podemos completar Vale Aquí tenemos las misiones Que está bastante bien esto Que han hecho Está bastante bien Volveremos a hacer la de bebé y villano y vengativo Para ver si seleccionan de a Goku Que encontramos Pero chicos Espectacular este DLC Vamos a ver las pantallas Espectacular este DLC Increíble Doscientos sesenta y cuatro Doscientos sesenta y cuatro A ver Bueno Está bastante bien Está bastante bien Está bastante bien Tenemos también este Bueno El doscientos Doscientos sesenta y cuatro Sesenta y seis Que es el de Goku Que me lo voy a poner Lógicamente Está muy bien Y el de Vegeta Que también Pues mira Lo voy a poner Porque También es espectacular Miradlo Qué bonito No sé si me habían regalado alguno más Creo que no Pero chicos Es espectacular Como ya sabéis Podéis darle al botón de like Continuaremos con este DLC Porque os va a gustar muchísimo Así que muchísimas gracias Por estar aquí Por acompañarme En esta aventura Como hacéis siempre Los Saiyans Unidos Jamás serán vencidos La verdad que Es espectacular Todo lo que estoy volviendo a vivir Aquí con vosotros En Dragon Ball Xenoverse 2 Es algo Es una historia Que me ha permitido conoceros Me ha permitido estar con vosotros siempre Ya sabéis Podéis darle Seguirme en Instagram Lo tenéis abajo Es increíble Es increíble Y la verdad es que la historia Quiero que en los comentarios Me digáis Qué os ha parecido la historia Si os ha gustado o no A mí me ha gustado Así que Desde aquí deciros Que es espectacular este juego Ojalá saquen otro DLC Ojalá saquen una nueva entrega ¿No? Y nada chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Los Saiyans Unidos Jamás serán vencidos Gracias por estar aquí Y hasta la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!